Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Mendoza, soy ProMaster Organic Nails. A continuación voy a utilizar los siguientes materiales para nuestro diseño. Voy a trabajar con técnica de reversa con el color pétal de la colección Bright, el color Aquarius y Taurus con la colección Zodiac. Una vez preparada nuestra uña natural, colocamos la forma para escultura. Le damos un ligero doblez con nuestros dos pulgares para marcar un poco más la curvatura y colocamos nuestra forma. La punta va a ser esqueleto. Acomodamos muy bien la forma, la hacemos un poquito más angosta, cerramos un poco más y ahora sí, vamos a aplicar el color pétal. Voy a trabajar en técnica de reversa haciéndolo en dos perlas. Aplicamos la primera perlita y con nuestro pincel en 45 grados, sellamos el acrílico perfectamente y delineamos sonrisa. Voy a alargar un poco más la almendra para darle un estilo mucho más elegante a nuestro diseño. Ahora voy a colocar la segunda perla para completar esta técnica. Con otra perlita la aplicamos cerca del área de cutícula pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que respetar el contorno para evitar levantamientos futuros. Presionamos siempre nuestro pincel en 45 recordando también de colocar siempre el acrílico debajo del pincel. unimos perfectamente nos seleccionamos de que haya quedado muy bien delineada la sonrisa para ahora sí, aplicar el color Taurus. voy a trabajar un difuminado de estos dos tonos en la punta Taurus que es un verde metálico y el color acuarios un azul turquesa voy a tomar el color Taurus y lo voy a aplicar en toda el área de sonrisa definiéndola perfectamente teniendo mucha simetría en esta parte y ahora voy a tratar de difuminar hacia la punta con el color acuario vamos a completar esta punta y la vamos a aplicar y vamos a difuminar hacia arriba solo un poco para que se pierda para que se puedan perder los dos colores ahora que voy a hacer un corte semicircular y terminamos de arreglar nuestros laterales voy a colocar un poco más para que se pierdan los tonos y me dé el efecto que quiero conseguir después de haber difuminado nuestra punta voy a tomar otro pincel para gota de arte la cual utilicé los siguientes colores la gota de arte azul la gota de arte limón y utilicé 12 gotas de color azul y 5 gotas de color limón para sacar un tono azul turquesa este color es el que vamos a aplicar en la punta para completarla con el acrílico cristal tomamos una perla la aplicamos en punta presionamos cuidamos el lateral y así esperamos a que seque para empezar a trabajar nuestra tercera dimensión encapsulada ahora con mi pincel design sculptor voy a trabajar la tercera dimensión vamos a utilizar los siguientes colores el color green de los organic colors el orange el blue y el black voy a utilizar la mezcla verde manzana que la preparé con dos cucharitas del empujador de cutícula del color yellow una de green y una de neón yellow luego con el color sweet de la colección pastel coloqué dos partes y una de orange ahora vamos a tomar el color verde manzana lo voy a matizar con el color green tomamos la otra perla aplicamos la perla aplicamos la perla en la punta y suavemente con el pincel en lateral alamos y aplanamos en 45 grados a plano y con mi empujador de cutícula le vamos a dar textura tiene que ser muy pequeñita una tras otra para que me dé un efecto de pluma ya que la la que vamos a trabajar va a ser una pluma de pavo real seguidamente voy a tomar la siguiente mezcla que preparé la voy a matizar con el color orange para esto tiene que estar perfectamente seca esta pluma agarrar una más pequeña la vamos a aplicar encima y hacemos lo mismo que hicimos con la verde alamos hacia arriba y delineamos espero a que tome consistencia mi perla tomo el pincel en 45 y presiono completamente la perla ahora si de frente aplanamos y delineamos igualmente vamos a darle textura muy pequeñita una tras otra y así no va a aparecer una hoja sino va a aparecer realmente la textura que queremos conseguir ahora con el color blue y el organic color black vamos a hacer un pequeño ojillo para así terminar de dar el efecto tomamos la perlita la aplicamos alamos hacia abajo ahora en sentido contrario presionamos y con organic color negro vamos a colocar un pequeño punto en el centro así vamos a continuar haciendo una serie de plumas una vez de haber terminado de hacer nuestras plumas vamos a agregar con acrílico cristal vamos a adherir una colita de sirena rosadita tornasol y hojita de oro para darle un toque más elegante vamos a acomodarla mejor un poquito más una pequeña aquí en la punta y otro poquito de colita de sirena para darle unos pequeños destellos ahora vamos a encapsular toda la decoración con acrílico cristal tomamos una perla presionamos y barremos hacia la punta otra perla para completar nuestra encapsulada presionamos colocar un poco más aquí en el ancla de tensión y así esperamos a que seque por unos minutos antes de que seque completamente nuestro acrílico me voy a auxiliar de mi herramienta Magic One para marcar mejor la curvatura y subir un poco más nuestro peralte ahora sí comprobamos de que esté completamente seco retiro nuestra forma para escultura y voy a limar con nuestra lima Organic de grano 100-100 punta laterales cuidando nuestra ancla de tensión aplicamos excesos nuestra lima en 180 grados una vez que le dimos forma a nuestra uña vamos a pulir con nuestra esponji de grano 180 terminamos de pulir quitamos filos retiramos el polvillo y con una gasita empapada con Synergy Wipe quitamos el exceso de polvo para ahora sí trabajar una tercera dimensión en la superficie de nuestra uña vamos a utilizar la mezcla que preparamos al principio y la vamos a matizar con el color green aplicamos y con el lateral de mi pincel halo hacia arriba doy vuelta a mi pincel presiono en 45 grados para luego ya aplanar por completo con el frente con el frontal del pincel vamos a darle de textura como hicimos al principio aplicamos la otra perla matizamos con orange ahora con nuestro nail art pen color negro vamos a hacer unos pequeños detalles en todo el área de sonrisa y unos pequeños puntos en la punta voy a aplicar unas pequeñas piedritas número 5 con el organicolor negro tomamos la piedrita y la adherimos justo debajo de la pluma y aquí en la parte de arriba voy a colocar 3 ahora aplicaremos el protein bone en área de cutícula para terminar con nuestro finish gel aplicamos finish gel con nuestro dedo en 45 grados esto es para evitar que el gel se vaya al área de cutícula sellamos perfectamente laterales y punta vamos a llevar a la lámpara por 3 minutos terminado el tiempo de curado vamos a aplicar aceite para cutícula con aroma a cranberry damos un masaje y así queda terminado nuestro diseño